Un hombre de 30 años de edad conocido como alias Caliche fue capturado por orden judicial luego de varios meses de investigación por parte de la Policía Nacional. El sujeto era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición. Una persona de 30 años de edad en el sector del barrio La Campana. Esta persona es responsable de unos hechos presentados el día 11 de septiembre cuando hacia las 5 y 30 horas en el barrio San Silvestre fue hurtada una motocicleta resultando herido. En este hecho un joven de 26 años de edad por lesiones con armas de fuego. Según el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, alias Caliche sería el responsable de los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre cuando por hurtarle la moto a un joven de 26 años de edad le disparó en tres oportunidades dejándolo en condición de discapacidad. Este delincuente presenta antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona había salido hacía siete meses de la cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En las diferentes audiencias realizadas le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario por estos hechos. Alias Caliche presentaba un amplio prontuario delictivo por los delitos de hurto calificado y agravado en hechos ocurridos en el 2009, porte ilegal de armas de fuego en el 2011, acceso carnal abusivo con menor de 14 años en el 2015. Unos importantes resultados después de adelantar una serie de actividades propias de la investigación criminal donde fueron analizadas más de 15 horas de videos tanto privados como de las cámaras de seguridad que maneja el CEA de la Policía Nacional, una serie de testimonios, una serie de reconocimientos en álbumes fotográficos que permitieron concretar un importante acervo probatorio que da como resultado una medida intramural para este sujeto. Las investigaciones dieron con el paradero y posterior captura del hombre en el barrio La Campana del Puerto Petrolero, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación